En conferencia de prensa a los secretarios del Trabajo y de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Felistas Molina Duque y Jorge Verástegui Saucedo, respectivamente, dieron a conocer el lanzamiento de la convocatoria para la integración de los observatorios ciudadanos que funcionarán en las juntas locales de conciliación y arbitraje y que tienen como objetivo la participación de los ciudadanos que supervisen el funcionamiento de las seis juntas de conciliación que existen en el Estado. La justicia laboral, que es la parte que en este caso atiende la parte de la Secretaría, para la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas es un tema general, para nosotros es un tema específico de una subsecretaría, que es la justicia laboral. Por su parte, el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, expresó que con ello se transparenta la función pública tal y como son los deseos del gobernador Rubén Moreira Valdés. El Observatorio Ciudadano es un proceso de mejora continua en un Estado con profunda vocación industrial, donde, insisto, el Estado tiene la obligación de fungir como árbitro y hacer que los factores de la producción conculquen en acuerdos en beneficio para ambas partes y esto se haga con orden, con transparencia y con rendición de cuentas de los tribunales laborales. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.